Bueno, vamos a iniciar de inmediato con el nuevo director de la Policía Nacional que estaría asumiendo el cargo el próximo martes, según dieron a conocer, pues a través de medios de comunicación impresos y por supuesto también de las redes sociales. Y es que Ramón Antonio Guzmán Peralta, pues asumirá en lugar de Alberto Ten, quien ocupaba el cargo específicamente desde el 17 de octubre del año 2021 y que pues hoy se dio a conocer ya que a partir del próximo martes estará asumiendo su cargo. Con respecto a este nuevo director general de la Policía Nacional, chicas, yo quiero traer a colación un suceso. ¿Ustedes se acuerdan de la suspensión de las elecciones municipales en 2020? Claro, cómo olvidarlo. Ah, y ustedes se acuerdan lo que ocurrió con él en ese momento, que justamente allí cobró notoriedad su nombre porque se le estaba acusando, y voy a leer tal cual de lo que se le acusaba, de boicotear esas elecciones municipales. Misma que, como ya acabo de decir, resultaron suspendidas, creando un precedente y realmente llamando mucho la atención de la comunidad internacional. Él pasó varios días detenido por este suceso, pero después la Organización de Estados Americanos hizo las investigaciones pertinentes, determinando las causas por las cuales no había procedido de la mejor manera todo lo que tenía que ver con la automatización. Así que él salió libre de toda sospecha y ahora es el nuevo director de la Policía Nacional. Ojalá que se pueda concretar en su gestión lo que todos deseamos, que es una reforma sustancial de la Policía Nacional, iniciando por la formación de esto, sobre todo, que actúen apegados a la Constitución. Dios te oiga y que las cosas cambien aquí en ERD, porque, señores, tenemos miedo de salir a la calle aquí en nuestro país. Tenemos miedo de escuchar un motor que se ponga mano dura, por lo menos ahí, por Dios, por Dios santo. Y que el dominicano, el ciudadano pueda salir normal a las calles sin ese temor de que me van a atracar, me van a quitar la cadena, se van a llevar la cartera. Esperemos que ponga mano dura el nuevo jefe de la Policía. Y cambiando de información, 365 días del año, 24-7 en República Dominicana, estamos en política. Pero ahora sí, como que la cosa se va acercando más y ya hay que hablar muchísimo más de este tema. Y, señores, no sé si ustedes recuerdan que fue un revuelo, una revolución, cuando se dijo que la Junta Central Electoral había permitido que el Partido Esperanza Democrática presentara su candidatura presidencial, que en esta oportunidad, y como todos saben, es con Ramfis Trujillo, pues ahora la Junta Central rechaza, rechaza totalmente esta candidatura presidencial de Ramfis Trujillo para las elecciones del próximo 2024, inmediatamente. Y, por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y esas redes sociales estaban, quedaban risas, señores, con las cosas que ponían ahí y porque, supuestamente, la Junta había rechazado esta postulación después de haberle dado el visto bueno, más o menos, en este mismo año. Increíble, pero ya, pues, como decisión final, no será así. ¿Será cierto, como dice el nombre, Esperanza Democrática o será una dictadura para República, o sería, mejor dicho, una dictadura para República Dominicana?